¡Órale! ¡Órale! Se están divertiendo con nuestra música Ojalá que nuestra música les llegue a sus corazones toda la noche Y quiero dirlos, escucharlos cantar bien fuerte Estas siguientes canciones Son dos canciones que son bien especiales Bien especial para mí porque Hace un tiempo perdido Un hermano mío Que lo quise demasiado Mucho, mucho, mucho lo quise Y hasta la fecha lo sigo queriendo Siempre, siempre lo debo Lo llevo en mi corazón Y no ha pasado una noche Que no rezo por él Estas siguientes elecciones Van dedicadas especialmente para todos los fanáticos de la música tejana De Chimmy González y el grupo Más Brindamos por él Brindamos por él Para todos los fans De Chimmy González Y el grupo Más Esto es para ustedes Para arriba Para abajo Para el centro Y para dentro Chimmy González Y para dentro Júlio Música Vuelvo a estar contigo Música Porque solo tú Música Es a quien yo quiero Música Música Fuego Música 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 Y que ganas con llorar Caña, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños que tú has de pagar Y si preguntan de ti, diré que ya te perdí Si callaré por ti, mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de ti tú ya no, ya no tendrás nada Ya no, ya no, ya no tendrás nada Gracias por ver el video.